No es normal, yo siento que es normal, la verdad que es normal que la gente especule, es normal que la gente hable, es normal que se hagan malas ideas de lo que está pasando alrededor del equipo, pero bueno, aquí verdaderamente lo que tenemos es la intención de que aquí no penetre nada, la verdad si dan discursos populistas, la verdad que a nosotros no nos afecta eso, la verdad que cada quien puede decir lo que quiera y lo que le nazca para ganar su rating, la verdad que es un equipo muy cerrado, y bueno, en cuanto a lo que la gente quiere, yo sé que la gente quiere ganar, yo sé que la gente quiere que el equipo muestre su mejor versión, y eso es lo que verdaderamente queremos nosotros, verdaderamente a nosotros los que más nos duele que la gente nos putee, que la gente no esté con nosotros en el estadio, porque nosotros somos los culpables, y nosotros más que nadie queremos revertir esta situación, entonces esto es de día a día, de querer cambiarle la cara a este momento, de que el equipo se una, de que la gente confíe en nosotros otra vez, de que nos den esa chance de esperanza, de que nosotros estamos haciendo todo lo posible para devolverles alegrías que vivimos en diciembre con ese título.